Lo que ocurrió en 21 Proyectadas y Caballero, donde están la gente afectada por la crecida del río, mejor dicho, que pasaron la noche en vigilia. ¿Por qué esto? Porque supuestamente un joven, un adolescente de 17 años, que ya cuenta con antecedentes, incluso pasó la noche golpeando casa, destruyendo casa, tirando piedras. Incluso uno de los padres de familia salió a encarar, le pegó a una criatura de 9 años. Y el sistema 911, una de las tantas llamadas que recibe, ingresó como una batalla campal. Entonces se tuvo que movilizar a varias patrulleras de la zona. Me estoy refiriendo a patrulleras de la Comisaría Cuarta Metropolitana, que es la Comisaría Zonal, como así también a la 18 y la 21. Ahí estamos observando las imágenes de las patrulleras que estaban rodeando la casa. Los vecinos que no duermen, eran las 2 de la madrugada aproximadamente, se recibió esa llamada. Los vecinos poco o nada colaboran, no quieren hablar. Llega la policía, se esconden, no quieren decir el nombre del muchacho o dónde está, por temor precisamente a represalias, según ellos comentan, fuera de micrófono te dicen, nosotros no queremos hablar porque somos vecinos, el día de mañana vamos a encontrarnos. Pero lo claro y lo concreto es que incluso le hirió a una de las personas que tampoco salió a hablar con la policía para que pueda aprehender a este joven que estaba creando zozobra. Hubo de hecho que con los vecinos movilizados allí pasando la noche en vigilia, algo ocurría. Eso es categórico. Al menos uno de los vecinos salió a conversar con nosotros, a explicar qué es lo que estaba aconteciendo, como así también hablamos con uno de los oficiales de la patrullera, a ver qué nos indicaba con relación a lo que estaba aconteciendo en 21 proyectadas y caballero. Todo lo que se pueda llevar. Viene un muchacho que estaba drogado y le tocó, le pegó por la cara a mi hijo, el más chiquitito de nueve años. De nueve años. Yo le tuve que reaccionar y... El problema yo no sé porque yo ya estaba acostado. Y el problema con mi sobrino. Le sacó su celular, le pegó. Y ahora son tres veces ya que nos viene a tirar piedras ahí por la casa y nos rompió toda la pieza, todo eso. Y no sé, este muchacho, ¿qué es lo que quiere? Y la policía no hace nada. ¿Y el muchacho por qué se fue? Ahí están sus piezas. Se encerró ahora. Se encerró ahora. ¿Es adicto? Adicto. Sí. Un adicto. Si tienen problemas con la justicia, los robos agravados y todo, la policía no sé qué, ¿por qué no hacen nada? ¿Es cosa todos los días? ¿Esto es preocupante? No, 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 no. Es cosa todos los días, pero es preocupante. Porque la juventud de 17 años tiene y no le deseamos el mal a nadie. Y normalmente lo que pasa, para ser sinceros, es que llegamos al lugar del hecho y ellos se esconden todo entre sierras. Y se dificulta mucho el trabajo policial así. ¿Qué tipo de denuncias lo que reciben? Y normalmente son violencia familiar, hecho de riña gresca en la vía pública. ¿Y el motivo con el cual se presentaron acá? Y es a raíz de una llamada telefónica que se realizó al sistema 911. ¿Qué supuestamente dijeron? Y lo que se hizo fue una pantalla acampada en la vía pública, pero una vez que llegamos al lugar ya no encontramos nada.